¡Muéstrense, linterna! ¡Muéstrense ante el poder del miedo! El miedo será cosa de tu anillo, pero el amor lo conquista todo. El amor no detendrá al monstruo que es el miedo. ¡Muéstrense, linterna! ¡Sí! ¡Sí, Pará! ¡Siente toda mi furia! Tú siempre tan enojado, Atrocitus. Usa tu anillo azul para ayudarme. Ah, el poder del anillo es el de la esperanza, pero solo puede ayudar a un linterna verde. ¡Oh, Atoro, Ahal! ¿Va a venir? Los superamos en número. Di, ¿para qué nos trajiste aquí? Para cosas, por eso estoy aquí. Índigo 1, quítame esto. Lo entiendo perfectamente, Lark Fliss, pero no te trajimos hasta aquí. Un momento. Si ninguno de nosotros es el responsable de traernos hasta aquí, ¿quién fue? Ese fui yo. Un momento. ¿Seguro que Cocodrilo vino por aquí, Batman? Entró en la oficina del registro de la ciudad por ahí. Y después almorzó justo aquí. ¿Te parece buena idea seguir a Cocodrilo por las alcantarillas? Tenemos que descubrir lo que está tramando. ¡Vamos! ¡Batman! ¡Soy yo! ¡Batiduende! ¡Tú fallo número uno de todo el universo! ¡Decidí venir hasta aquí para ayudarte! ¡Ay, esto va a ser increíble! ¡Bueno, es genial! ¡Suscríbete! 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 ¡Genial! ¡Hora de limpiar un foco! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Cuidado, Robin. Esas escotillas parecen resbaladizas. ¡Gracias! ¡Ayuda! Hola. Soy el Adam White de la tele. ¿Podrías darme una mano? ¡Gracias! ¡Aquillo! Hola. Soy el Adam White de la tele. ¿Podrías darme una mano? ¡Aquillo! Hola. Soy el Adam White de la tele. ¿Podrías darme una mano? ¡Gracias! 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 ¡Socorro! ¡Obsidio! ¡Ayúdenme! ¡Socorro! ¡Suscríbete al canal! Las emociones son una debilidad. Los justicieros no nos las podemos permitir. Mira, aunque me haya asustado, puedo luchar contra el crimen. Me buscaban. ¡Eh! Es cosa mía, o cocodrino está un poquito más grande que antes. Cuanto más grandes son, más fuerte cae. Gracias. Ese refrán me hace sentir mucho mejor. ¡Suscríbete al canal! ¡Batí perdedor y el pajarito otra vez! ¡No me atraparán! Ya lo veremos, cocodrido. Hora de enfrentarse a la justicia. ¡Sí! ¡Lo que dijo! ¡Ah! Por suerte tengo amiguitos por todos lados. ¡Atrápenlos! Robin, necesitamos algo para vencerlo. Busquemos. ¿Algo para atrapar un cocodrilo gigante? ¡Santa cachucha! ¡Te aplastaré como una bosca! ¡Si! ¡Osanta cachucha! ¡Atrápenlo! ¡Gracias! 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 ¡Ven aquí! ¡Ven que me ha un bravo! ¡Eso es! ¡Hay que golpearlo cuando esté vulnerable! ¡Ya detenemos! ¡Robin, no! ¡Gracias! ¡Al menos no tenía miedo! No, estabas orgulloso de ti mismo, que también es una emoción. ¡Aprendo mucho en este trabajo! ¡Ya tengo los mapas! ¡Barnan y Bobin estuvieron aquí! ¡Y ni siquiera saludaron! ¡Creía que teníamos prisa, Guasón! ¡Bueno, nos saqué a todos del psiquiátrico de Arkham! ¡No me culpes por querer pararme un momento a oler las rosas! ¡Bien! ¡A ver! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.